El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Paso a paso, una vez más en sus pantallas con toda la alegría que nos da estar ahí para tejer hogares, para construir familias, para aprender y echarle más herramientas. A esta maleta de la crianza, de la paternidad, la maternidad que vivimos, que esperamos gozar mucho más que sufrir, porque para eso está paso a paso. Bienvenidos a un programa más, no sé si estén quedando dormidos algunos frente a la pantalla en este momento. Despierta, despierta, tranquilo. ¿Cómo duermes a tus hijos? ¿Cómo duermen nuestros hijos? Estamos frente al televisor, viendo un video en el celular, un juego en la tablet, haciendo un pequeño juego de mesa en la cama antes de dormir, leyendo un cuento. Ese es nuestro tema de hoy, Monique. ¿Cómo vamos? Hola, Leo. Buenas tardes. Bienvenidos todos nuevamente. Aquí estamos paso a paso para acompañarnos todos los días a las dos de la tarde. Hoy un tema de esos que genera cada vez más inquietudes y a la vez controversia entre los padres, que nos estamos enfrentando a esta nueva era tecnológica con la que no nos criaron a nosotros, pero con la que de una u otra manera tenemos que educar a los nuestros, porque hace parte del paquete, viene incluido en el chip, y a eso hay que hacerle frente de la mejor manera y llenarnos de información para poder acompañarlos como es debido. Hemos hablado varias veces del uso de las pantallas y las recomendaciones y que aquí edad y en fin, pero hoy concretamente, porque así hay estudios que lo demuestran, vamos a hablar del impacto de las pantallas justo a la hora de dormir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué desórdenes puede causar en el sueño? También cuando las usamos para darles de comer. Que comen súper fácil, pero bueno, eso qué implicaciones y qué consecuencias trae consigo. Hoy aprenderemos un montón de eso, porque el tema de verdad está bien interesante. Momento que se vuelve muchas veces difícil, una pelea con los hijos, con el televisor, con el sueño entre todos, cómo dormirlos y qué puede ser mejor para ellos. Mónica hablaba del impacto que puede tener, el impacto en el neurodesarrollo de los niños. Pues este video habla de eso y muchos que se han puesto a la vanguardia con el tema. Conectémonos de una vez con este primero que traemos hoy para que le demos desarrollo a este tema tan importante. Más empantanadas como las del video con nuestros hijos. Por favor. En compañía de ellos, para nosotros también, pero el tema de las pantallas llama mucho la atención, crea muchas inquietudes. Ojalá hubiera una aplicación para dormir a los niños, no. No, que el celular es de dormir niño, tal, a tal hora ya. Pero que los apague de inmediato. Los apague a todos, los desconecte todos. Aplicaciones sí hay, el problema es que no causa el efecto que uno espera, porque se quedan ahí. Esperando. Embelezados. Y más ahora con los televisores de ahora, a nuestros abuelos no les tocó televisión, a nuestros papás, a muchos de nosotros nos tocó un televisor que, bueno, sí, se podía ver televisión. Ahora con estos televisores inteligentes que se encuentran de todo, que tienen de todo, pues mucho más difícil alejarlos de ellos. ¿A usted, a usted, cómo le va con las pantallas? A mí, no, yo soy de muy pocas pantallas. El celular para el trabajo, el computador para trabajar y veo muy poca televisión, realmente. Bueno, yo es muy parecida, además, porque no las puedo consumir. Me quedo dormida. Inmediatamente, o sea, en mi casa optaron por volverme a invitar al cine porque era perder la boleta. Sí, ya los cortos ya estaba durmiendo. Pero bueno, eso definitivamente ha llevado a que los expertos se pongan al margen, investiguen y, pues, vengan de vez en cuando, a paso a paso, a contarnos temas interesantes. Pero antes de ir con ellos, vamos a ver hoy nuestra vida real. Luz María Rojas está con nosotros hoy en Paso a Paso, mamá de Martín, que tiene ocho años. Luz María, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo ha sido la historia con Martín? El uso de las pantallas, sobre todo para usarlas al momento de dormir, de comer, como las usamos a veces como desembale y terminamos embalados. Chupo electrónico, como decía el video. El chupo electrónico, la niñera electrónica, todo esto que ha venido reemplazando la tecnología. Sí, bueno, no, de verdad. Nosotros con Martín, desde muy pequeño hemos sido como muy cautos en todo este uso de la tecnología. De hecho, en mi casa solamente hay un televisor y solamente tiene ciertos horarios. En semana nunca tiene el acceso a las pantallas, a la televisión y no tiene tablet propia. Pues no, decirte que no la quiere, obviamente sí, desde hace mucho tiempo quiere una tablet, quiere una tablet, pero precisamente nosotros limitamos esta parte porque creemos que es importante el canalizar sus energías y sus aprendizajes, así como decía ahora el video, durante otros tiempos en que pueda ser más productivo con otras actividades. ¿Qué respuesta le dan frente a él? ¿Quiere una tablet? No, por ejemplo, Martín es legómano, o sea, le encanta el lego. Entonces, es muy fácil, tienes legos, entonces él crea, hace sus legos, todo. Y de hecho utiliza mucho la televisión para hacer, crear cosas con lego. Entonces, cada rato lo ve porque cuando, como dices tú, hoy en día tienen estos smarts, los televisores tienen muchísimas opciones, no es como uno que veía canal A, B, ahora tienen muchísimas opciones. Entonces, él pone videos y ve cómo se crean cosas, entonces él es perfectamente, si ustedes ven la televisión que está en nuestro cuarto, solamente hay uno, es él viendo televisión con un montonón de fichas de lego creando cosas. Entonces, casi que esa pantalla le ayuda es como a crear, pero es totalmente limitada. A veces es un poquito difícil ir contra la corriente porque si estamos en reunión de amigos o algo así y estamos en una finca, por ejemplo, y los otros papás, los niños tienen su celular, tienen su tablet, entonces nosotros somos como, bueno, no, pero juguemos, pero hagamos otra cosa, pero es que, cierto, a veces es difícil. Saquemos el lego. Exacto, o sea, que hemos, pero bueno, todo es como cuestión de ir creando hábitos, o sea, llega a tal punto en que es un hábito, un hábito, un hábito que ya no lo pide. Obvio, no puedo decir que en mi casa no se ve televisión, claro que se ve televisión, pero es totalmente moderado y con unos horarios, con unos horarios en semana, nunca. Fines de semana, como tenemos actividades varias, Martín practica un deporte, entonces tenemos entrenamientos, vamos a donde las familias, todo, entonces digamos que se limita un poco el uso de esa pantalla. Si usa mi celular, ¿por qué no te puedes decir, ay, me prestas el celu? Hasta que esté acá, la manillita, hasta que esté acá, y ya. Y se cumple. Y se cumple, claro. Nada más cinco minuticos, nada más del último video. A veces, pero no, pues. ¿Por qué se propusieron ser tan estrictos en el sentido del consumo de pantallas? Porque es totalmente encantador, o sea, pensamos que eso absorbe de una manera, entonces si desde ya los absorbe, más adelante va a ser más difícil controlarlos, y limita totalmente el tiempo en familia, limita una conversación, limita estar con otros niños, limita la socialización. Pero en qué momento lo decidieron, leyeron sobre el tema, se pusieron de acuerdo, lo conversaron como pareja. Casi que desde el principio, primero que todo hemos sido como muy juiciosos con el tema del sueño, entonces desde el principio creamos como el hábito de que Martín se acuesta temprano. ¿Temprano a qué horas? En este momento siete y media. Tiene ocho años y se acuesta siete y media. Muy temprano. Siete y media, ocho. ¿En vacaciones? No, en vacaciones de pronto se acuesta más tardecito. Entonces, digamos que hemos sido de pronto afortunados porque ha respondido de la manera que nosotros creemos que responde, ¿cierto? Que debe responder. Entonces, hemos creado el hábito y así se ha dado. Yo pienso que es como la continuidad, es ser continuo, unas veces sí, otras veces no, tal cosa, tal otra. ¿Y qué estrategias han utilizado para crear ese hábito? Porque todas maneras, desde que están muy pequeñitos, pues uno acostumbra a leerles un cuento, a hacer algo con ellos antes que han hecho ustedes para propiciar eso. Sí, bueno, a ver, te cuento. Desde que Martín estaba pequeño, empezamos siempre con el cuento. Entonces, como con todo el proceso de los cuentos. Entonces, primero con los cuentos que eran con imágenes. Entonces, mira, aquí está tal cosa, aquí está tal otra. El búho, mira, el búho, ¿de qué color? ¿Ah, cierto? Yo soy fonaudióloga, entonces también como por ese cuento. Ya después empezamos con los cuentos con imágenes y más cortos. Posteriormente ya a leer nosotros y ya que Martín lee, lo que hacemos es que el papá lee una parte, yo leo otra parte y Martín lee la otra. Entonces, creamos como ese hábito porque pensamos que en el momento... ¿Uno no llega a un punto en que ellos le leen a uno? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Yo hago un cuento. Te toca esperar unos días a vos, pero sí, sí, sí. Que yo empiezo a leer el cuento y de pronto... Mamá, no me estás contando el cuento o los mezclo. Te soy sincera. Iba a Caperucita Roja y se encontró con los tres cerditos. Mamá, eso no coordina. Yo soy... Ay, Dios mío, qué cansancio. Te soy sincera. A él le gusta más que le leamos. Pues le gusta más, no, lee tú, no, lee tú. O sea, modero mis expectativas. Exactamente. A él le gusta más que leamos. Gracias por el mensaje tan sincero. Pero quiero encontrar el punto en el que ustedes como familia, como parejas, como padres, decidieron limitar el uso de la tecnología. Porque uno es consciente y ellos empiezan a pedir. Yo decía ahora, ellos nacen con el chip y aquí hemos hecho programas con neurólogos, lo hemos analizado desde todos los puntos de vista, el cerebro ha cambiado, estos dedos vienen más gordos, definitivamente más largos, definitivamente pertenecen a otra generación. Pero en qué momento, y uno se preocupa cuando ellos empiezan a consumir, uno dice, ay, no tanto, bueno, el último, el último, sí. Hasta que llegue aquí, bueno, sí, una vez al día, es la regla en mi casa, pero una vez al día, a veces, todo el día, mamá, tú me dices que una vez al día, yo no, no, bueno. Entonces, el timer. Bueno, millones de estrategias. Uno se preocupa, pero uno no es tan drástico como han ustedes logrado, digamos, aplicar la medida, pues a tal punto de encontrarse con estos problemas cuando van a, pues problemas, entre comillas, a una finca y los otros niños no están acostumbrados, pues porque no todo el mundo es tan estricto, evidentemente está la gran prueba. En qué momento dicen ustedes, bueno, esto va a tener reglas, se va a limitar de esta manera, televisión en semana, no, y no se prende o no lo ve o cómo lo manejan, están escritas las reglas, las acordaron con él. Sí, exacto, sí, en realidad acordamos pues como la regla, no de un momento a otro, sino que empezamos, sobre todo Martín, cuando ya empezó pues en el colegio, empezamos a crear hábitos de estudio, hábitos de estudio se crean con unas actividades puntuales, tenemos, digamos, pues como un derrotero de actividades, Martín llega, se cambia, hace tal cosa, hace tal otra, come algo, unas rutinas, unas rutinas y tareas, o sea, entonces, a veces las tareas son complejas, a veces las tareas no lo son, a veces no hay tareas, pero sí empezamos a involucrar las pantallas dentro de esa rutina que debe ser el estudio en la semana, entonces cada vez lo más importante que es el estudio va a estar por ahí, porque es que las pantallas y todo lo demás es encantador, es súper chévere. Mucho menos antes de irse a dormir. Exacto, mucho menos antes de irse a dormir. Claro, muchas veces ocurre que estamos en el fin de semana y vemos una película, ¿cierto? Ocurre, no te puedo decir que no. Prógicamente debe quedar viendo televisión y hay que pasarlo cargado. Digamos que no mucho, no ocurre mucho, pero sí ha ocurrido, pues ha ocurrido, y que vaya a una finca y están los niños todos en colchonetas y ven una película, obvio, y nosotros, no, Martín, tú no, no, obvio. Pero lo vamos a dejar ver hoy a la mamá en televisión. Ah, sí, sí, hoy sí se le permite, hoy sí, 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 entra en la regla. No, no creas que lo limitamos, o sea, no te lo dicen, no, no es satanizarlo, es simplemente tener un control, porque si lo satanizamos, entonces también, o sea, no está bien. Llega un punto en que se desquita. Llega un punto, sí. Se le va despertando más la curiosidad y más el deseo de... Sí, por ejemplo, llegan las vacaciones, yo trabajo, mi esposo también, esta ley de la empleada que es un encanto, pero igual tiene un momento de televisión, es imposible decir que no va a haber televisión, no, es imposible. Leo, ¿cómo le va a usted? ¿Cuál es su vida real con respecto a este tema? No, a mí me va bien, pues no... ¿Antes de irse a dormir? Antes de irse a dormir, algunas veces, bien, pero últimamente, en los últimos, en el último año sobre todo, irse a dormir es conmigo, tengo que acompañarlos para dormir. Entonces, sí, hay un cuento, hay que... Entonces, digamos que el tiempo que pasa, que el tiempo que hay antes de dormir, después de haber visto televisión, es un tiempo, digamos, considerable de compartir más en familia, de conversar en nosotros en la cama. Eso nos mata la esperanza a muchas, porque es que los suyos ya están grandes. Sí. La esperanza de que duerman solitos, que se vayan y se acuerdan. Sí, sí, sí. Sí. Ocho y diez. Siete y diez. Siete y diez. Pero en algunas cosas, pero digamos que han logrado también ya acuestarse solos. Yo los puedo acompañar o mi espada lo acompaña. Cuando tienen que acuestarse solos, se acuestan solos sin problema. Pues yo debo decir y confesar que en mi casa sí hay pantallas antes de dormirse. Es, pues, mejor dicho, incluida dentro de la rutina, con nombre propio. Venimos en el carro. ¿Y programa específico muchas veces? Sí, y yo los recojo de los abuelos y yo, bueno, ¿cómo vamos a coordinar la logística cuando lleguemos? Y la planeamos. Entonces, llegamos, nos lavamos las manos, comemos, pijama, Disney Junior. Eso cambia a veces la programación. Lechita, dientes, para la cama cuento y a dormir. O sea, se mezcla. Yo combino las dos hasta este programa. No sé qué va a pasar después de lo que hablemos ahorita con la experta, porque pues realmente sí hay estudios, yo decía ahora no se lo están inventando, que demuestran los efectos de las pantallas y todo lo que eso puede tener. El hecho de consumirlos antes de dormir. Duerme bien, asumo yo. Tiene cero problemas de sueño. Cero problemas de sueño, cero. Cero problemas de sueño. De hecho, Martín se acuesta muy temprano. Pues, se acuesta temprano y cuando no lo hace al otro día es... ¿Le cuesta? Al otro día, no, no le cuesta, pero di todos de la tarde ya es como con ese bichito. Buscando fiesta. ¿Eres consciente de eso? Sí, sí, Martín descansa. Eso porque ya no se me acosté tarde. Exacto, Martín. Y ya empieza necesito. Tú sabes, cuando uno identifica a los hijos, uno sabe cómo este está necesito, este está como poniendo pereque como por todo. Claro. Eso es puro sueño. Exactamente, eso es puro sueño. Ahí es donde... Sí, así es. Así es. Pero no es fácil, a veces no es fácil. Y bueno, te digo, muchas veces ocurre que si ve la televisión y cada vez le va a la pie, sobre todo en vacaciones. ¿Hace siesta? No, no, eso sí. Misión imposible. Misión imposible hasta más o menos los dos años o algo así. ¿Come bien? Sí, sí, come bien. ¿Nunca han utilizado estos dispositivos para que coma? Jamás. 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 Ahora come bien, pero antes no, antes era... Un rollo. Sí, antes era un rollo, sí, o sea, demasiado selectivo y creo que fue como el inconveniente que tuvimos con Martín para la comida. Ya ahora sí, ya ahora hay... ¿Ni aún así acudieron a las pantallas para que comieran? No, 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 no. Es que vuelvo y te digo, en mi casa está una televisión, una solita, ahí en un cuarto de juegos, pero es barrigón, entonces como que no le gusta como mucho, entonces no accede a él y no tiene pues las otras conectividades que tiene el otro. ¿Le va bien en el colegio, es un niño concentrado, atento? Sí, es un niño muy concentrado, atento, practica un deporte, entonces estamos mucho también en semana en función del deporte, del entrenamiento, sí, tratamos que haya hábitos que involucren otro tipo de cosas que más adelante le pueda formar. ¿Y qué tal los ha asumido él? En términos, por ejemplo, cuando uno va creciendo y se va dando cuenta cómo viven sus amigos y cómo es en la casa y por qué a mi amigo sí, yo por qué no puedo esto, ellos porque tienen consolas de videos, yo por qué no, o le pide al niño Jesús. Que además son temas de conversación entre los niños. Sí, sí, pues a ver, todavía no estamos como en la rebeldía de, y el por qué sí, yo no, y no, vamos como en el primer cuento de yo lo quiero. Pero sigue siendo cuento, no pantalla. Exacto, ahí vamos. Pues en el de yo quiero la tablet. No, Martín, mira otra cosa, qué tal el Lego, qué tal, ah, sí, rico, mejor el Lego tal. Le cambian el foco. Es la estrategia. Todavía no hemos llegado, posiblemente va a llegar el cuento de, y por qué yo, y es que sí ves, es que tú eres, es que tú, es que tú. Ya veremos, paso a paso. Ya veremos qué va a pasar, por ahora. Muy bien, pues muchas saludos a Martín. Ah, nos saludemos, lo que hoy sí nos está viendo. Muchísimas gracias por compartir la historia, admirable, eso de controlar las pantallas no es fácil, ustedes, muchos de los que me están viendo lo sabrán, yo he compartido en redes, post sobre las pantallas y yo diría que el 99% hemos confesado usarlas en diferentes momentos de la vida, así que, pues aquí está de nuevo este tema para que desde la conciencia entendamos por qué debemos, tal vez no prohibir, pero sí regular y moderar un poco el uso de estos dispositivos. Nos vamos a la pausa con otro de esos videos que se han creado para generar conciencia. Estás viendo Paso a Paso. Crecemos juntos tú y yo, paso a paso. Isabel y Jerónimo son hermosos en la pantalla de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tv a nuestro mamarazo. Bueno, entre otras, pues, de esta Navidad, ¿cuántas fotos no les han quedado? Tuvo que haber quedado mucho botico. Sí, pues hubo muchas fiestas en las que se reunieron en familia, estuvieron juntos los niños recibiendo los regalos, compartiendo en el árbol, no sé, hay muchos momentos comiendo natillas, revolviendo, buñuelos en año viejo, no sé, las esperamos que lleguen. Muchas mamás dicen que qué bueno poder ver Paso a Paso por las noches para acostarse también, pero qué tan beneficioso puede ser para mamás y los padres. Eso también afecta al sueño de los padres. ¿Será? Sí. Pero a mí me lo favorece porque yo pongo eso y... Vamos a ver entonces de qué padece Mónica, si todo, cada vez que prende un televisor se duerme, pues que nos responda la experta que llega a Paso a Paso. Paola Flores nos acompaña hoy, psicóloga, entrenadora en disciplina positiva, con experiencia y conocimiento en neuropsicología, el desarrollo infantil e inteligencia emocional en niños y adolescentes, así como en la teoría del apego. Experta. Bienvenida, Paola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Paola, bienvenida, siempre bienvenida, qué bueno arrancar este nuevo año con invitados que siempre nos han acompañado como tú y hoy con este tema que yo decía, bueno, qué más vamos a hablar de las pantallas, pero me puse a ver esto y yo dije, oh my God. Yo le decía que a mí me favorece, se burlaban cuando yo hacía noticias, se burlaban de mí, o sea, usted se va a quedar un día dormida leyendo el teleprompter, porque es que realmente, yo no sé eso que causa en mí, pero realmente caigo redonda, cosa que no le pasa a la mayoría de los niños y por eso estamos aquí contando por hacer como un breve repaso para que nos pongamos en contexto por el desarrollo cerebral de los niños durante esos famosos y esenciales seis años para que entendamos por qué es que es muy importante, sobre todo, todo en el desarrollo, pero básicamente nuestro tema de hoy. Sí, Moni, mira, lo que pasa es que los primeros seis años son básicos porque es cuando más sinapsis e interconexiones hay en el cerebro y ellos para aprender los niños necesitan experiencias, vivir experiencias a través de los sentidos y a través de la socialización con otros. Entonces las pantallas precisamente impiden esto, porque de pronto la vista, el oído, ¿cierto? Pero hasta ahí yo no puedo desarrollar mis sentidos viendo un programa de televisión y los primeros dos años es cuando más crece el cerebro y cuando más necesita estímulos, pero no estímulos de pantalla. Y es ahora, en esta época, donde más rápido reciben, es la edad donde más están recibiendo esos estímulos. Es cuando más, es la edad donde más estímulos reciben y más sinapsis hay, más conexiones. Hay como más electricidad en el cerebro porque ellos están todo el tiempo, todo lo que ven es como sellitos que se van poniendo, improntas que van quedando y van guardando y lo van sacando, porque eso es su herramienta de aprendizaje. Entonces, si están solamente pegados a una pantalla, ¿qué están aprendiendo? Están aprendiendo, primero, fantasía, porque eso no existe. Esos programas que ellos ven ahí no son reales. Él no tiene que hacer nada para que eso pase. El niño ve el jueguito, Peppa Pig, estos jueguitos o estos programas, pero el niño está sentado, el pequeñito está sentado y él no hace nada para que lo que está pasando allá pase. Él simplemente está acá, sí. Y él produce, él cree que todo lo que pasa allá lo produce él y no se mueve. Por eso, entonces, no estimula la paciencia, el esperar. ¿Por qué? Porque es que él cree que con un poder supremo que hay en su cerebro logra lo que está pasando allá, que es a través de él. Se me ocurre, digamos, con esta respuesta, que pasa ahora mismo con los videojuegos, donde ellos sí tienen que ponerse un papel y lograr objetivos y saltar y vencer y crear estrategias, o básicamente aplica el mismo principio. Aplica el mismo principio y por eso los videojuegos no son recomendados para niños tan pequeños. A partir de los seis años son recomendados, o no recomendados, pero se admiten los videojuegos, porque el niño ya interactúa, ¿cierto? Produce algo, pero igual es fantasía. O sea, eso que él produce no es real. Eso que está pasando allá no pasa en la vida real. Y el niño a los seis años todavía cree en la fantasía. Entonces, ¿qué está pensando él de la vida? ¿Cómo está solucionando problemas, conflictos de su vida cuando no las está teniendo? Porque los tienes con una pantalla donde no, ahí no está produciendo nada. Y el videojuego produce adicción. Ya hecho este contexto, hemos hablado de manera muy general en otros programas, aunque abordando el tema con pinza, como nos gusta aquí en Paso a Paso, los efectos de las pantallas en los niños. Antes de entrar a nuestro tema de hoy, que es el uso de estos antes de dormir y todo lo que eso puede conllevar y causar, hagamos un breve repaso, ligeramente, por los efectos de las pantallas. Mira, hay una disminución en el autocontrol, obviamente en la paciencia, hay algunas enfermedades mentales que se dan por tanta exposición a pantallas, como es el déficit de atención, se ha relacionado también con autismo, el aprendizaje se disminuye, lo mismo que las ganas de aprender, hay irritabilidad, ya había dicho el bajo autocontrol, bajo rendimiento académico, exasperación, lo que veíamos en el video, la tolerancia y la paciencia, además que produce la misma sustancia que produce la droga, que es la dopamina. Entonces el niño y la vía dopaminéjica, lo que le está diciendo al niño cuando ve una pantalla es, yo quiero más de eso, dame, dame. Por eso es que cuando se lo quitan, es como si, mejor dicho, le quitaran el bombón de la boca, entra en shock y pega un grito, porque él necesita. El cuerpo libera una hormona que le da felicidad cuando está viendo eso. Muy bien, ahora sí, como decía yo, ya concentrémonos en nuestro tema de hoy. Hablemos de la relación o cómo se relaciona el uso de las pantallas directa o quizá indirectamente con el sueño, ¿qué desencadena esto en un niño consumir las pantallas justo antes de irse a dormir? Esto a grandes rasgos, consumirlas en cualquier momento del día, no importa el lugar, tiene sus efectos. Pero justo antes de dormir, ¿qué pasa? Bueno, y lo que pasa es que el sueño, para tú poder dormir, o sea, uno para dormir libera una hormona que es la melatonina, ¿cierto? Cuando uno tiene problemas de sueño le dicen tome melatonina, ¿cierto? Bueno, esta hormona la tenemos, obviamente un niño en pleno desarrollo pues necesita liberar esa hormona, además que el sueño va directamente ligado al aprendizaje y a la memoria. Entonces, el cuerpo empieza a liberar melatonina para que esos niveles de actividad bajen, entonces ya uno lo ve somnoliento, lo que decía Luzma, ya pues como que está necesito, ellos ya piden ese descanso, el cerebro le dice, ya necesito apagarme. La luz azul inhibe la secreción de melatonina, entonces esa pantalla, sea en niños o en adultos, obviamente el cerebro del niño es mucho más vulnerable, entonces este cerebrito está cansadito, quiere descansar, quiere integrar todo el aprendizaje, necesita integrar el aprendizaje, hacer así con sus neuronas y conexiones, pero resulta que estas pantallas lo que hacen es luchar contra eso que él necesita, no estimula esa hormona y el niño, muy contrario a lo que a ti te pasa, que a muy pocos le pasan, yo por lo menos no puedo ver televisión ni pantallas antes de dormir porque me desvelo, entonces esa luz primero afecta el que le dé sueño, también hay algo que es la fase del sueño REM, que es la primera fase del sueño, que es donde la memoria actúa, entonces también estamos cortando, es directamente proporcional, el ver la televisión, acostarse tarde con la disminución del sueño REM, y el sueño REM donde el niño empieza a recordar todo lo vivido, todo lo aprendido, sea un límite, sea que no puede tocar el perrito, sea la vela C, como afianzar, afianzar y que le quede ahí, ahí le queda, porque ustedes se han dado cuenta que los niños hablan antes de dormir, o sea uno le pregunta a las 4 de la tarde, ¿qué hiciste hoy? no sé, ¿qué comiste? lo mismo, pero uno vaya a acostarlo, hablan de todo, se acuerdan del color del uniforme, la amiga, el chulo, porque ahí la memoria empieza, 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 porque es la primera etapa del sueño, y en esto de que es directamente proporcional con la hora de acostada, es decir que entre más temprano se acuesten, más se activa esta memoria, ese afianzamiento, claro, porque tiene que ver también cuando se va la luz, voy a tener que ir a acostar temprano, a ver si afianza la lengua, a ver si afianzamos esa lengua, el sol se va ocultando y la oscuridad ayuda a la secreción de melatonina, por eso es que a uno le dicen, y médicos que yo he ido pues, por temas de insomnio, me dicen, ni una luz, ni siquiera la luz del decodificador, porque esa luz te está impidiendo la secreción de melatonina, entonces, empieza el sol, se va el sol, ahí ya oscuridad la melatonina empieza, sueñitos, pero si empieza la melatonina, pantalla son las 8 de la noche, 9, 10, y el niño no se ha acostado, ya no le sirve, o sea, esa melatonina ya, es como si se evacuara sola, entonces una hormona que es tan importante para el descanso, pues no le está haciendo, el niño no la, simplemente, no, no hay ahí una integración de la hormona, y simplemente hay otras, en vez de estar durmiendo, que es lo que su cuerpo le pide, y su cerebro a esa hora, está haciendo otras actividades, ¿lo causa el consumo de pantallas y algo más? ¿O es exclusivamente del uso de pantallas? El consumo de pantallas es malísimo, Moni, antes de dormir para los niños, porque es que mi mamá, y eso es lo que, exacto, es que duerme más fácil, es que es mejor, es que, ponga la televisión, que en cinco minutos está dormido. mira qué pasa, Leo, el niño, a veces, cuando, nosotros tenemos diferentes despertares en la noche, cuando uno se despierta, como con calor, se quita la COVID, y sigue, se queda dormido, el niño necesita el estímulo que tenía cuando se durmió, por eso es que el que duerme con la mamá, y uno lo pasa para la cama, a veces se despierta y va y busca a la mamá. Apenas siente el frito. Exactamente, porque él necesita ese estímulo, entonces, me pasaba con una paciente, que el niño dormía con el televisor prendido, toda la noche, y no se lo podían apagar. Eso ya, porque mucha gente tiene esa costumbre. Claro, el niño era con unas ojeras, el niño era en el parque, porque yo trabajé en un jardín infantil, y el niño era como perdidito por el parque, unos problemas de atención, de concentración, de socialización inmensos. Y cuando yo cité a la mamá, y me dijo eso, ella también con unas ojeras, porque duermen juntos, entonces... Duermen, entre comillas, porque efectivamente no estaban durmiendo. No estaban durmiendo, entonces ahí empieza, o sea, el niño no estaba descansando, él dormía, pero su cerebro seguía, porque lo que pasa con el cerebro, es que no se prepara para descansar, y para integrar aprendizaje. Él sigue procesando lo último que vio. ¿Cuánto debe dormir un niño, por medio? Mínimo 10 horas. Mínimo 10 horas, un niño pequeño, un niño de 2 años, 3 años, mínimo 10 horas. Ojalá tuviera una siestica, hasta los 4 años, ya los niños no duermen tanto como antes. Una siestica, por ahí de hora y media, dos horas. Pero ahí voy bien. Uno tiene 5 y la hace de 3. De 3 horas. Ellos necesitan esa siesta, para lo mismo que necesita el sueño, uno en la noche, para reponer, integrar aprendizaje, y más si estudian en la mañana, integran aprendizaje, hacen un pare, y viene otra vez, y empieza otra vez a poner a prácticas. ¿Cero pantallas, o un programita, media horita, 15 minutos? Yo te digo que cero. Es que hay muchas cosas. ¿Y si ven televisión? Hay cuentos, hay legos, hay plastilina, juegos de mesa. Esa es la oportunidad para conectarse con los hijos. Y si hay televisión, ¿cuál debería ser el tiempo? ¿Cuál es la oportunidad? Entre la última vez, entre la última televisión, y el momento de acostarse. Como para darle ese descanso al cerebro, antes de que se acostaran. Yo les digo a los papás, en consulta, que hasta las 5 de la tarde, que todavía hay luz. Para que no haya una confusión, entre la noche, y el sueño, y la actividad cerebral, que produce la pantalla. Nada, que lo voy a dejar ver el programa que quiere ver. Espero media hora para que se acude. Si no, ahí esa media hora no es que sirva mucho. Es que muchos, la rutina a la que tú tienes, muchos la tienen. Yo en consulta, en consulta, mira, es impresionante. Mira, Paola, entonces yo le doy el teterito, ve un programita, y el teterito, y a dormir. O se toma el teterito viendo... Pero es que yo tengo una pregunta de consulta. pero entonces Paola está diciendo, es el momento para, ¿para qué? Para acercarse a los hijos, para compartir. Claro, ¿Cuál es el momento para uno lavarse los dientes, ponerse la pijama? Te voy a dar la rutina. Después de que vaya a gozar. O sea, porque yo lo siento en el programa, y yo me voy a... Aprovecho y hago todo lo que no puedo hacer. Y cuando llega ya, pasa algo con el hacer las cosas conectado a una pantalla, y es que el cerebro actúa por asociación. Lo mismo que comer y ver televisión o ver el video. El cerebro asocia comida con pantalla, dientes con pantalla, pijama con pantalla. Entonces, cuando no lo hagas, lo va a reclamar. No, no, pero es que ellos ven su televisión, ven su televisión, la que es en pijama soy yo. La que aprovecha para ponerse la pijama soy yo. Es el momento de la mamá. Me damos dos consultas, Paola. Yo les dejo para que cuide una consulta entre ustedes. Mientras tanto vamos a ir al corte con un video. Ya lo mencionaba Paola, Paola tiene las pantallas y el celular, los mismos efectos que la droga en los niños. ¿Qué nos dice el video? Ya volvemos a Paso a Paso. Dejando huellas de dicha y color. Estás viendo Paso a Paso. Crecemos juntos tú y yo. Paso a Paso. Santiago Martínez está en nuestra mamaraza y lavándose los dientes, mirando para otra parte. Esperamos que sea la mamá, el papá, la abuela, que no sea a una pantalla. Recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso, arroba telemedellin.tv para compartirlos aquí en Mamaraza. Hablamos de los efectos del consumo de pantallas justo antes de irse a dormir o asociarlo a actividades como el comer. Por ejemplo, lo mencionábamos ahora con Paola. Concentrándonos en el tema del sueño, ¿tiene relación con las pesadillas, con los despertares nocturnos? Hablamos ahora, pero con temor, terrores nocturnos, ¿es que se llaman? Sí, Moni, porque ellos, o sea, el cerebro sigue trabajando y ellos son muy estimulados, o sea, a ver, ellos se impresionan muy fácil. Hay etapas del desarrollo donde las pesadillas son normales, los terrores nocturnos son normales. Esta etapa puede pasar de largo sin ninguna implicación, o no alargarse más cuando no hay pantallas. Cuando hay pantallas, el cerebro sigue, sigue funcionando, sigue funcionando y él sigue relacionando eso que vio con diferentes cosas en su vida. Entonces, que lo persigue el zombie, que lo que hablábamos de transformer, que el transformer lo persigue. Entonces, como no discriminan fantasía de realidad, por eso es que se despiertan tan asustados, porque ellos todavía no han entendido que eso que está pasando no es cierto. Ellos creen en Papá Noel, ellos creen, pues creen en tantas cosas, que no les vamos a dañar la fantasía, y eso está bien, la fantasía es parte de la niñez. Pero, hay momentos, ¿cierto? Y el televisor no es que sea nocivo, malo, nunca más, pero sí, como ellos se impresionan tan fácil, y ellos son ahí pegados, porque eso es una cosa impresionante, cómo se conectan al televisor. Entonces, el cerebro, cuando apagamos el televisor, de una vez nos vamos a acostar a dormir, sigue activo. O sea, el niño puede que se duerma, pero el cerebro sigue así, pasando imágenes, y el inconsciente le puede llegar a mandar información, y esa información no la va a entender, porque se la manda distorsionada. A mí me llama la atención lo del tema de la luz azul, que mencionabas ahorita, porque además creo que se ha vuelto costumbre de muchas personas, el dejar el celular, por ejemplo, en la mesita de noche, ya lo prendido, muchas veces con el niño pequeñito, durmiendo al otro lado de la cama, o ese lado de la cama, o los mismos niños ya mayorcitos que tienen su celular, con el celular prendido durante toda la noche. No descansan. Además que mirar sin luz, pues leía yo alguna vez de un médico que decía que era cáncer de pupila y de retina, mirar esa luz, pues la luz del celular sin luz en el cuarto o en la habitación donde uno esté. Que muchos los dan debajo de las cobijas. Debajo de las cobijas, y no los deja descansar, mira que inhibe la secreción de melatonina, y entre más vea, más despierto. Además que crea una adicción, por lo menos las redes sociales, que aparte de que el ver, o sea, ya el simple hecho de exponerse está creando una adicción por la dopamina que libera, las ganas y el deseo de saber más, de meterme más, de explorar más, eso crea una adicción. O sea, a los niños más grandes, es impresionante la adicción que tienen a estas redes sociales. Quita el sueño. Quita el sueño, impresionante. Moni, redes sociales antes de dormir, ¿para qué no te duermas? Paola, le voy a preguntar ahora, ¿cuánto tiempo debe pasar entre el consumo de pantallas, y la hora de irse a dormir como para que los efectos no sean tan negativos? Pero, ¿influye aún cuando no sea en la noche, en un momento de descanso, por más que esperemos después del consumo de pantallas, el consumo total durante el día? Es decir, ¿existe alguna relación entre el consumo total de pantallas y las horas totales del sueño de un niño? Mira, hay un estudio que dice que una hora adicional en la noche equivale a siete minutos menos de sueño, ¿cierto? Una hora más de televisión en la noche equivale a siete minutos menos. Pero en la noche, ¿no importa si la consumió en la mañana? No, ¿en la mañana? No hay ninguna relación. No hay ninguna relación del sueño de la noche con lo consumido. Puede ser el contenido que vio una película, no sé, un niño de dos años viendo Transformers, por ejemplo, que es una película fuerte con estos robots, y que no es clasificación para niños pequeñitos, pues, de dos años. Entonces, puede llegar a presionarse tanto que la noche el inconsciente le puede llegar a mandar estas imágenes. Lo que no es prohibirles en el día, hay programas hermosos, pero ahí yo saco la regla de este psiquiatra francés, la regla 13 y 9-12. Los niños menores de tres años no deberían estar viendo televisión en el día. 13 y 9-12. 13 y 9-12. Menores de tres, nada de pantalla. Antes de los tres, nada de pantallas. Ni televisiones, ni tabletas, ni celulares, ni nada. explorar, ir al parque, leer cuentos, plastilina, todos los sentidos, lo que sea sentido, es explorar comunicación con personas de verdad, reales. Yo conocí un niño en una guardería que hablaba como los muñequitos de la televisión, y era impresionante, o sea, porque él solamente veía televisión, y la mamá decía que era súper educativa, y sí, o sea, y programas súper educativos. Le enseñó a los teletubbies. Jamás me atraparás. Salen con frases así. Salen con frases así. Jamás me atraparás. Además que los admiran y quiere ser como ellos, porque ellos no disiernen lo que es verdad y lo que no. Entonces, antes de los tres, nada de televisión, o de pantallas. A los seis. Antes de los seis, nada de videojuegos. Antes de los nueve, nada de, espérame, antes de los tres, nada de televisión, antes de los seis, nada de... Redes sociales. Exacto, antes de los nueve, nada de redes sociales, nada de videojuegos, y antes de los doce, nada de redes sociales. Las redes sociales tienen términos y condiciones, los papás no las sabemos. Cuando tú tienes o aceptas estar en una red social, aceptas términos y condiciones, y por eso a los papás nos hace corresponsables de lo que pase con ese niño, con esa red social, porque antes de los trece años, no están permitidas por términos y condiciones y por ley, las redes sociales. Y hay niños de siete que ya tienen Facebook, que tienen Instagram, entonces imagínate cómo controla uno eso, el acceso a eso con la cantidad de gente que hay ahí. ¿Por qué cero pantallas antes de los tres? Precisamente porque el cerebro lo que necesita es integrar información a través de los sentidos, aprende a través de los sentidos, a través del contacto social, entonces yo arreglo problemas chiquiticos, pues que peligro que le quitó el juguete y yo se lo arranco, y es ahí, en ese momento. Y además que inhiben el tema del autocontrol, lo que hace es estimular el déficit de atención, hiperactividad, el aprendizaje se disminuye muchísimo porque no están aprendiendo lo que realmente deben aprender, sino... La memoria se afecta mucho también. La memoria se afecta muchísimo, las ganas de aprender. ¿Qué pasa con estos niños que ahora están consumiendo pantallas es para estudiar, por ejemplo? Pues, a ver, hay algo, o sea, es importante la tecnología y en los colegios algunos ya exigen cables para entrar, ¿cierto? Por ejemplo, en Finlandia, hay colegios que... La lista de útil estable. En determinado grado. Santa María. ¿Cierto? Ya más grandecitos. La tecnología tiene un uso, o sea, tecnología viene del buen uso de las cosas, ¿cierto? Entonces, tiene un uso, ellos vienen ya preparados, lo que tú decías, pues que estos niños están más evolucionados, vienen preparados. Nosotros los papás somos los que le enseñamos el uso, ellos ya saben cómo funciona, se meten por aquí, se meten por allá, impresionante. Pero el cuánto tiempo de exposición deben tener, ¿a dónde meter? Somos los que reglamentamos. La regulación. Somos la regulación. Porque a mí me dicen, no, pero es que desde el año ya se mete a YouTube. Le hacen así al televisor. Le hacen así al televisor. Buscan Pepa, y tiene un año y no sabe leer. Claro, ellos vienen así, pero el que tiene que decirle si sí se puede ver Pepa ahorita, es el papá y la mamá. Ellos no son los que miran en qué momento, los que deciden, no. Entonces, ellos tienen que, así les enseñamos autocontrol. Además, que no están aprendiendo, o sea, ellos aprenden es tocando, metiéndose a la boca, explorando, empujando al otro, y el otro le devolvió el empujón, ¿y qué va a hacer con ese empujón? En términos generales, ¿cuánto tiempo de pantallas deberían consumir los niños? Pues, se podría que consuman sin problema. Los mayores de tres años, una horita, y mayores de seis, dos horitas, dos horitas al día de pantallas. Aún así se sigue conservando la relación, siete minutos menos de sueño por cada hora de pantalla. Exactamente, o sea, entre más hora de pantalla, entre más tarde, menos minutos de sueño, le está quitando minutos de sueño al niño, minutos de la fase REM, que es la de la memoria. Entonces, lo recomendable es, a ninguna edad infantil, ojalá, ver televisión en la noche, porque es que es una oportunidad para leer. Entonces, tú me decías, bueno, y relacionado con el estudio, tiene una tarea, sentémonos, vamos a investigar, pero, entonces, podemos hacer el ejercicio, yo te dicto y tú escribes, porque entonces ya investiga, y tan, imprime. Copy, paste. Copy, paste, entonces, listo, está bien, investigando una cosa, se va por otra, que ya se envía la atención. Dice el dicho, berraco, berraco yo que me gradué sin Google. Sin Google, yendo a la biblioteca, Oscar Lino. Hacer esa cantidad de investigaciones, y fichas bibliográficas, y haga, y haga, entonces, listo, investigó, copió, listo, pero entonces, haz un pequeño resumen, leíste, cuéntame, ¿qué leíste? Mira que es estar ahí, es estar presente. ¿Existe alguna relación, entre ese consumo de pantallas, antes de irse a, a dormir, y los desórdenes mentales, los trastornos, las enfermedades mentales, en general? Hay un, hay un, la relación directa, es con la falta de sueño, uno ve, cuando uno ve un trastorno, psiquiátrico, está muy ligado a la falta de sueño, es más, hay personas, cuando van a entrar, en un cuadro, de bipolaridad, o en un cuadro de depresión, el primer síntoma, es el insomnio, eso les dispara, en los niños, como no hay, secreción de las, de unas hormonas, súper importantes, está la dopamina, y, y uno de los factores, del déficit de atención, hiperactividad, es la falta de dopamina, no tiene un orden, la dopamina, es la hormona de la anticipación, entonces, cuando el niño, sabe que viene antes, que viene después, o sea, hay un orden en su cabecita, así como uno le dice, mira, cuando el palito de reloj, llegue acá, nos vamos del parque, eso le da orden, y eso le da tranquilidad, entonces, el sueño, yo digo que un niño, hiperactivo, es un niño hipercansado, es un niño que no duerme, que no descansa, que su cerebro no ha tenido, la posibilidad de reponerse, y de volver a arrancar, Hola, cómo favorecer entonces ese sueño, ya decimos, pantallas no, celular no, tablas no, la vida ahora está relacionada, con la del león, además del cuento, además del cuento tradicional, que otras soluciones, pero por qué el cuento, mi pregunta era, por qué el cuento no genera eso, si se llevan los recuerdos, también en esa fase REM, primero por la pantalla y la luz, la luz genera, ya lo que les decía, de la inhibición de melatonina, el estar haciendo algo ahí, sin que pase, genera una adicción, el cuento genera fantasía, o sea, tú le lees un cuento, está viendo las imágenes, pero a la vez, el niño se cuenta el mismo el cuento, y empieza a soñar, como a imaginarse el caballo, él ve el caballo ahí, pero igual se lo imagina galopando, ahí el caballo no galopa, en su cabecita, se imagina el caballo, y el jinete encima, entonces ahí, yo no es solo contarle el cuento, le puedo preguntar, el caballo de qué color es, y si tú fueras el niño, que va en el caballo, qué harías, es interactuar también, el cuento favorece, el lenguaje, el quedarse, la conexión con el otro, las ganas de investigar, los niños aprenden a leer más rápido, cuando se les lee, y es entonces, pues apelando a la pregunta que hacía Leo, recomendable, antes de dormir, el cuento, o qué es lo recomendable antes de dormir, ponerlos ahí, bendición, y hasta mañana, eso es lo recomendable para uno, pero, el cuento, y en el caso de los niños grandes, pues decía, Lu María, le leemos, y Martín nos pide que le leamos, mi hijo de 11 años lee, y él le encantan los libros, entonces, él siempre pide antes de dormir, pues mami, dame 10 minutos, así sea tarde, amor, es que ya te tienes que dormir, dame 10 minuticos, y coge su libro, y se lo lee, ese es él, porque es que ellos hay que incentivarlos a leer, la música tiene esa afectación también, o es positiva, la música también es muy buena, pero música, calmadita, suave, es más, pueden bailar, entonces vamos a danzar, vamos a bailar, es que yo les decía, hay muchas posibilidades de hacer algo antes de dormir, que no se va a verte, en mi caso, yo tengo un problema con los cuentos, y es, el cuento me funciona muy bien, con el mayor se queda dormido, mientras lo estoy leyendo muchas de las veces, pues la chiquita me pide 20 cuentos, y ahí sigue, otro, otro, o vuérmelo a contar el mismo, otro, opciones limitadas, Moni, le dices, vas a escoger dos cuentos, entonces cuando tú limitas, le estás dejando escoger, o sea, no le estás poniendo una orden, sino, escoge dos cuentos que te gusten mucho, y ahora el problema, cuando el uno escoge uno, y el otro, me toca, en serio, ahí sí, conscientemente, mezclar a caperucita, con los tres cerditos, y apareció, blanca nieves en el bosque, sí, no, es real que he tenido que hacer eso, pero sí, la chiquita sí me pide uno, y otro, y otro, y quiero más, y quiero más, pero sabe, porque he optado, y también me ha funcionado muy bien, léelo tú, le entrego el cuento, se queda ojeando, tiene dos años y medio, pero desde ahí, creo el hábito. Claro, es que ya está leyendo imágenes. Muy bien, wow, pues muchas gracias, un tema, como les decía, bien interesante, otra perspectiva, cómo afecta el sueño, muchos de los problemas de sueño, de los hijos que tanto nos escriben, es que no va a verme, mire a ver si están asociados, con el consumo de las pantallas, empiece a desmontarlas lentamente, y nos cuenta, cómo le va. Y las mamás, dos horas de televisión también, el paso a paso a las dos de la tarde, y la repetición al otro día, ahí están, las dos horas de televisión para la mamá, nos vemos paso a paso, chao, chao. 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 Chao.